No, don Rigo, zumbado Un saludo por Rigo, zumbado Y a don Freddy Y don Freddy también Esa aquí es parte de los Trabajos, aquí es La última parte Todavía allá arriba falta bastante, pero La parte de las chorreas es esta que no se ha hecho Todavía Vamos a ir haciéndola Vamos a mostrarle aquí un poquito más Las chorreas de los Trabajos Aquí ya tenemos Lo que ahorita Se chorreó Y aquí más o menos Hay unos 125 metros Que ya se han hecho 125 metros, más o menos Es lo que se ha logrado Chorrear Completamente Todos hemos puesto aquí un granito de arena Algunos más, algunos menos Pero sí se ha logrado hacer Nuevamente un agradecimiento Para la Municipalidad de Mora Que nos ha colaborado enormemente Con ayuda técnica Con los materiales de construcción Que ha sido una gestión muy fuerte De parte de los vecinos Con cartas Con reuniones Del comité Y hemos insistido Y nos han ayudado Es de Sobresaltar de sobremanera Toda la gran ayuda Que nos han dado Nuevamente agradecidos Cómo no Nos falta mucho que hacer Cómo no Estamos En un proceso Lento Laborioso Y ahí tenemos por delante Todo este verano Para hacer esos trabajos Porque También tenemos que aprovechar El verano Y este Eso es La parte fuerte Muchísimas gracias a todos Por todo La Visitarme Por darle like Por compartir Un saludo a Don Rigo Zumbao También Que es un fiel seguidor nuestro Y Él siempre nos Acompaña Y nos colabora Es un vecino de acá Es El Mandamás de la finca De acá De la parte De un vecino nuestro Y agradecemos nosotros Claro que sí Toda la ayuda Y el apoyo Nos vemos en la próxima Gracias